Buenas tardes, mi nombre es María Serna, soy ingeniero electromecánico con mención en automatización industrial. En el Congreso Tecnológico Cotec de 2023, el tema que llevaré a cabo es aplicabilidad de las cinco reglas de oro en el mantenimiento eléctrico de empresas del sector energético. Como introducción tenemos que la electricidad es fundamental para el progreso humano y las nuevas tecnologías emergentes, pero también tenemos en cuenta que lleva riesgos para las personas que la utilizan o los equipos a los cuales están alimentados. Si aplicamos el mantenimiento eléctrico, el cual es esencial para identificar posibles fallas o anomalías en el funcionamiento de los equipos eléctricos industriales, podremos ayudar a evitar ciertos fallos. Sin embargo, dentro de la electricidad, los inconvenientes eléctricos pueden ser graves o muy graves, pero siempre tienen un impacto en la productividad de las empresas, además de daños causados a los seres humanos. Para realizar cualquier trabajo de mantenimiento eléctrico sin energía, es necesaria la aplicación de las cinco reglas de oro, las cuales vamos a detallar a continuación. Primera regla, desconectar o realizar un corte eficiente. Antes de comenzar cualquier trabajo eléctrico, se deben desconectar todas las alimentaciones de la línea, máquina o cuadro eléctrico, prestando mucha atención a la alimentación de energía mediante electrógenos u otros generadores, baterías, decondensadores, etcétera, ya que esto puede realimentar nuestro circuito eléctrico en donde estamos trabajando o haciendo los trabajos de mantenimiento. Segundo paso, enclavado, bloqueado y señalizado. Para evitar una posible reconexión, nosotros debemos enclavar los dispositivos de mando mediante medios mecánicos tales como candados. Adicional a esto, debemos colocar letreros que nos ayuden a bloquear el paso de energía al momento que una persona desee reconectar. Como tercer paso tenemos que contestar la ausencia de tensión. Como ustedes saben, antes de realizar el trabajo nosotros tenemos que precautelar nuestra vida. Por lo tanto, nosotros debemos realizar una medición de tensión o voltaje. Para ello, nosotros podemos utilizar un multímetro, un comprobador de fase o una pinza aperimétrica. Una vez constatado que no existe energía eléctrica, podemos realizar el trabajo. Como cuarto paso tenemos poner a tierra y en cortocircuito. Los conductores activos en cortocircuito deben conectarse entre sí antes de ponerlos a tierra. Hacer esto tiene como objetivo permitir que un entorno vital pueda soportar un cortocircuito en el lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que haya una retroalimentación, la energía eléctrica descargue a tierra y no hacia la persona que está realizando los trabajos, evitando así cualquier daño. Como punto número 5 tenemos, delimitar y señalizar la zona de trabajo. Esto lo hacemos para avisar sobre lo que se está realizando y evitar accidentes. Nosotros debemos marcar las zonas con cintas, conos y vallas y dar aviso a las personas que no están trabajando con nosotros de que se va a realizar trabajos de mantenimiento eléctrico y que conlleva peligros para su integridad. Dentro del estudio tenemos los siguientes objetivos. Como objetivo general tenemos aplicar las cinco reglas de oro de electricidad mediante el desarrollo de un instrumento para el mantenimiento de instalaciones y equipos eléctricos direccionados a las empresas del sector energético. Y como objetivos específicos tenemos definir las cinco reglas de oro utilizadas para el mantenimiento de instalaciones eléctricas desenergizadas, definir ventajas y desventajas del uso de las cinco reglas de oro, aplicar un cuadro comparativo con y sin utilización de las cinco reglas de oro de electricidad y finalmente elaborar un instructivo de mantenimiento para instalaciones y equipos eléctricos. Dentro de la investigación a realizarse nosotros utilizaremos la metodología de revisión bibliográfica, investigación de campo e investigación descriptiva. Mediante la revisión bibliográfica nosotros tenemos enfocados muy levemente los conceptos necesarios para definir las cinco reglas de oro de la electricidad. Con investigación de campo nosotros observaremos en el momento que se apliquen las cinco reglas de oro de la electricidad y pues determinaremos qué conclusión podemos obtener. Y como último la investigación descriptiva nos ayudará a obtener una compresión más clara y precisa de este fenómeno. Resultados y discusiones. Como resultado nosotros obtuvimos que es indispensable el uso del equipo de protección eléctrico para cumplir con las cinco reglas de oro de la electricidad debido a que estas ayudan a prevenir el peligro de sufrir una descarga eléctrica y o la muerte de una persona. Además que el 95.9% de los trabajadores consideran importante fomentar una cultura de seguridad exigente para garantizar la seguridad de ellos dentro de su puesto de trabajo. Como conclusiones las cinco reglas de oro de la electricidad nos aseguran de manera eficiente y efectiva que se cumplan las tareas de mantenimiento eléctrico además de garantizar una resolución más rápida y precisa en los problemas eléctricos que se presenten reduciendo así el tiempo de inactividad y mejorando la continuidad del servicio eléctrico. Al usar las cinco reglas de oro de la electricidad nos da como beneficio una mayor seguridad para los trabajadores, la prevención de daños en equipos eléctricos, el cumplimiento de normativas, una mayor eficiencia en el mantenimiento y la promoción de una cultura de seguridad eléctrica. Estas reglas son muy importantes ya que garantizan la operación confiable y segura en cualquier entorno que encontremos sistemas eléctricos ya sean domiciliarios o industriales. Aplicando las cinco reglas de oro y con un manual de uso se facilitará el trabajo y minimiza los riesgos de accidentes eléctricos. Como punto final cumple siempre con las cinco reglas de oro para trabajar sin tensión. Primera regla corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Segunda regla enclavamiento o bloque de los aparatos de corte. Tercerra regla tenemos detector de ausencia de tensión. Cuarta regla poner a tierra y en cortocircuito la energía eléctrica. Y finalmente tenemos la señalización de la zona. Sin embargo todos estos pasos se deben realizar siempre teniendo el equipo preciso para hacerlo. Como referencia tenemos algunos libros y algunas páginas que hemos encontrado. Y pues esta sería mi presentación. Muchas gracias. Espero que le haya servido la información.